Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona, edición nocturna. Esta mañana, durante rueda de prensa para presentar resultados de la Secretaría de Seguridad Pública de León, el titular Mario Bravo Arrona aprovechó el micrófono para defender su declaración sobre el multihomicidio de cinco personas ocurrido en la zona del granjeno, al que había señalado como un hecho aislado. Durante las últimas 12 horas de ayer, cuatro personas fueron asesinadas, además de que se reportaron siete personas heridas, entre ellas varias de gravedad. Aunque no ahondó en los recientes homicidios al interior de un domicilio en el granjeno y otro más en San Felipe de Jesús, reiteró que encontraron envoltorios de marihuana, cristal, etiquetas, así como armas que no corresponden a casa habitación, aludiendo que se trata de las llamadas casas de pánico donde se consume y vende droga. En sesión de ayuntamiento se acordó enviar una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exigirle una estrategia de seguridad luego de los hechos violentos acontecidos en el municipio de Irapuato. La regidora independiente Dulce Gallardo fue quien puso el tema sobre la mesa. Destacó que lo poco que se destina a este rubro en comparación con otros países es insuficiente y que Andrés Manuel López Obrador evidenció a Guanajuato como una de las 10 entidades donde se hace crecer los índices de homicidio, pero que no ha hecho una estrategia clara para resolver el problema. A pesar de ser uno de los municipios más violentos en Guanajuato, Celaya recibirá 17 millones 213 mil 553 pesos para 2020 como parte del subsidio federal del fortalecimiento para la seguridad, mejor conocido como Fortaseg, lo que significa un 7% menos en comparación con el año 2019. El 2019 fue un año particularmente difícil para Celaya que cerró en total con 200 homicidios dolosos, además de concentrar otros delitos de alto impacto como extorsiones y estar ubicado en la zona conocida como el Triángulo del Huachicol al colindar con Villagrán. Aún así se determinó la reducción del recurso federal. Ante este hecho, la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez destacó que con esta partida más la aportación municipal del 20%, es decir, 3 millones 442 mil 710 pesos, se tendrán 20 millones 656 mil 263 pesos para el combate a la inseguridad. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!